Mi prima Peppa Pig nivel mutante a personas perseguía. Alguien le aventaba comida en la cara y a él encontraría. La puerca brincaba, pero de lo gorda que era no entraba. Yo me pude acercar con mucho cuidado hacia donde estaba. Furia de intensamente sería el nuevo asesino del lugar. Encima del casillero, Furia no dejaría de saltar. De alguna forma, Furia finalmente del casillero se bajó. A un compañero que se encontraba a mi lado fue a quien atrapó. Un Hyugiwugi rojo en la habitación con velocidad buscaba entrar. Era tan gigante que aunque lo intentara no podría pasar. El Hyugiwugi en pasarse con nosotros no se rendiría. Pero su cabeza era tan grande que realmente no cabría. Unas escaleras con total prisa para llegar hacia arriba escalé. Por unos tubos caminaría y debajo de mí al Hyugi gigante miré. Tuve un error fatal en el cual por error me resbalaba. Terminé cayendo al suelo y el Hyugiwugi allí derrotaba. ¡Suscríbete al canal!